La sorpresa que le llevaron a Pepe Gámez Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo Pues más que nada Pepe Gámez fue el sorprendido de esta semana Debido a que Pepe estaba con la ilusión después de que la serenata de Leida fuera perfecta para él Pues la jefa lo llamó a dejar un discurso y dijera que ama a Leida Después decía algo que se fuera al Zoom o que corriera al Zoom No sé qué decía aquí, nomás entendí que decía Zoom O que corriera al Zoom, go al Zoom, algo así, go in Zoom, no sé qué diría Después Pepe se echó el refrescante para la boca y estaba bien mi choto empoderado Pero después encontró a Leida súper, súper guapísima, bañada y oliendo bien Y también se lavó todo, el cabellito Porque ustedes critican eso Pero independientemente de eso, Pepe Gámez llegó, le abrazó, le dijo Te amo, te quiero, te deseo, te adoro No puedo vivir un segundo más sin ti, me voy de la casa por ti Nada, no es cierto, no le dijo así, pero sí Después de esto, pues Pepe Gámez no se cansó Y le dio unos becerros bien dados, obviamente, a Leida Núñez Donde literalmente se están dando pasión y se están besando hasta donde no Aquí podemos ver cómo la sorpresa se convirtió en un deseo muy amado por parte de Leida Núñez Así que yo sí necesito que me digan en los comentarios qué piensan al respecto Y después ya empezaron a decirse que se aman, que se quieren Se sentaron, se dieron unos becerrotes, van a cenar, se abrazaron O sea, se aman, literalmente se aman Pero ustedes dicen que es todo falso y que a Leida no ama a nadie Que tiene un corazón frío como una roca Pero yo sí necesito que me digan en los comentarios Qué piensan al respecto de todo esto Recuerden que siempre los estoy leyendo en los comentarios Y suscribirse, compartir y darle like Nos vemos, chao, chao